Una cámara de seguridad captó el ataque a balazos cometido el sábado por dos hombres con armas largas y que dejó tres muertos en Montemorelos. En las imágenes se ven a las tres víctimas y un amigo platicando afuera del depósito Danis, o Chaguín, en el barrio Zaragoza. Caminando llegan los delincuentes, quienes se acercan a corta distancia y atacan a dos de los hombres. Un tercer hombre corrió y también le dispararon, mientras que el cuarto resultó ileso al esconderse, al igual que el conductor de un auto que estaba en el sitio y se retiró.